Ya, ya, ya lo tengo, ya está empezando. Ya tengo la mezcla perfecta. A ver si se congela de una vez. Es que vamos a echar aquí un poco más. Que no se puede hacer un error muy pesado para congelar. Cargadita. Bueno, yo creo que esto, no sé, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está. Ya está, ya está ahí. Bueno, bueno, perfecto. ¡Guau! Está bastante estable, ¿eh? Sí, es increíble. Y ahora es cuando viene el momento. Te ha atrancado un poco eso, ¿eh, Pablo? ¿Es qué? ¡Guau! ¡Helado de alcohol! Comidas. ¡Guau! ¡Guau! Está tan congelado que it's impossible. ¿Ahí está el helón? Mira, Pablo, como no te creas que da... No desaprobar a los demás, ¿eh, Pablo? ¡Estamos aquí! ¡Está buena, ¿eh? ¡Ya, mira! ¡Una gusta la tequila de pavolete! ¡Eh, que me está sacando la cámara! ¡No, pero está bien! Muy bien, gracias, amigo, hasta luego. ¡Muy bien, gracias, amigo! ¡Muy bien, gracias, amigo! ¡Muy bien, gracias! ¡Que entre marron, por favor! ¡Que entre marron! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viva! ¡Valega! Vamos con el efecto, para que veáis, esto es un efecto dominó, ¿vale? Hecho con bolas, con el cual lo que queremos conseguir es que al final salga vuestra foto que está detrás de ese cartón, ¿vale? Y vamos a necesitar tu ayuda, Bill, para que esto se pueda realizar, ¿vale? Vas a tener que coger este recorrido y sujetarlo... Pero igual se le estropea el pelo. No, no, pero lo coges con las manos porque si no esto no va a tener sentido. Y lo tienes que sujetar desde aquí hasta donde está esta línea, ¿vale? Así. ¿Te parece bien? Es muy importante. No puedes fallar. Si no, no sale. ¿Lo puedes coger? Sí. Ya. No, muerde, Bill. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Ahí lo dejas. Cuéntanos qué es lo que va a pasar. Vale, lo que vamos a hacer es conectar la pila a este motor que tenemos aquí. Entonces el viento hará que se mueva esta bola azul, ¿vale? La bola azul vendrá por aquí y golpeará esta cajita que, como veis, tiene enrollado una tela, pero dentro ya una bola. Entonces cuando se desenrolle toda la tela, la bola que lleva dentro saldrá, ¿vale? Llegará hasta aquí, dará la madera, la madera volcará, dará la bola de metal, la bola de metal dará la vuelta, llegará por aquí, golpeará la bola azul y toda esta pieza que tenemos aquí girará. ¿Qué dicen? Hasta ponerse aquí, para que la bola pueda continuar por la parte que tienes tu cogida, ¿vale, Bill? Muy difícil. Seguirá por allí, llegará hasta el otro tope de madera, golpeará la bola blanca, llegará, caerá en el cestito, sacará la otra bandeja que hay debajo, que caerá en el otro vaso y veremos vuestra foto. ¿Qué? Bueno, tranquilo, a ver, esto se sale. Venido aquí, lo venido. Es una cosa sencilla. Poneos por aquí para verlo. Vamos a verlo aquí desde aquí, tranquilamente. Y tú ahí, tranquilo, sin problema. Vamos, si es, va. Mira, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Simplemente sujetarlo. Todo con tranquilidad, ¿vale? Cuando queráis empiezo. Vamos, con el efecto mariposa 10 y 20, ya. Allá va. Bien. Ha salido la otra. Ha puesto la otra bola en marcha. Atención, ahí gira. Ahí gira. ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno. ¡Furacaso absoluto! Vamos a ver, para que vea a mí por dónde tenía que ir. ¡Oh! Ya vamos. ¡Oh! Pasaría por ahí, pasaría por tus manos. Pegaría hasta el final. Caería la bandeja. Caería del vaso. Y se veía bien. Pero todo, que estaba aquí. Bueno, más o menos. Ha estado más o menos. Tú lo has hecho bien, así, tu papá. Más o menos. Nada. Queridos amigos. Nos has dejado unas paletas a la M3. Casi, casi. Date calla, date calla. Queridos amigos, gracias. Quiero daros las gracias por estar hoy con nosotros. Que haya mucha suerte. Que sigáis siendo tan amables. Y gracias por tener a estos fans. Hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Am0. Am0. No, 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 no. Actò, no. Ay, que se va. Ay, que se va. Y no vuelve a... ¡Nunca más te volvería a ver!